Uno en la vida siempre tiene que ser agradecido Cuando una persona te ofrece la mano ¿Cómo se llama tu mamá, Ana María? Ana María, vida y guerra Un saludo muy especial, gracias por este detalle Ella está bien, mi hocico roncha, mira, tiene bombita la luz Súbete, súbete Omar Gélez, cuando yo no tenía nada Cálmese un momentico, que Omar Gélez, cuando yo no tenía nada Él lo dio todo Cuando comencé esto, la gente me trataba de loca No damos un peso por ella Y ese negro, no hay una tanteza que Pérdida tan grande en el folclor Lo voy a amar toda mi vida, mi compadre Con toda el alma Lo lloro todos los días Wow Esta canción me la dio Omar Gélez Se llama Te Imaginaba Ahora me toca imaginarlo Te amaré por siempre, compadre Omar Gélez La realidad es que yo te amo más de lo que imaginé que se podía amar La realidad es que tú no me puedes brindar que quieras un beso Me he intentando salvar la ansiedad, me volví una esperta en imaginar Que hace mucho más de lo que puede para complacerme Te he imaginado agarrado de mi mano, te he imaginado al lado mío pedaleando Me he imaginado dando vueltas en mi carro Y soy feliz aunque sea una mentira Te he imaginado que por fin me estás besando Y ya te gusta dormirte entre mis brazos Que te molesta cuando no te llamo Y soy feliz aunque sea una mentira Te he imaginado con la amiga que nos ha sentado Cargándote a beber pa' que te vea yo Ya pues lo hacemos bien Y ya te he imaginado que no puedas ver Que sonrisa Te he imaginado agarrado de mi mano, te he imaginado al lado mío pedaleando Te he imaginado dando vueltas en mi carro Y soy feliz aunque sea una mentira Te he imaginado que por fin me estás besando Y ya te gusta dormirte entre mis brazos Que te molesta cuando no te llamo Y soy feliz aunque sea una mentira No, no, no Yo quiero una foto con él No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Imaginado con la amiga que nos ha sentado Cargándote a beber pa' que te vea yo Pa' que pasemos bien sin que nos puedan ver Así con sol y Yo no sé si usted conoce el amor Por medio de una parranda con un amigo, una amiga que le presentó al amor No Uno no sabe Y Omar Gélez era tan multifacético Mejor compositor de vallenato Dice Te he imaginado con la amiga que nos hacen dos Sacándote a beber, sacándote a beber pa' que te vea yo, pa' que pasemos bien sin que nos puedan ver y así consolidemos nuestro amor Te he imaginado Te he imaginado agarrado de mi mano Te he imaginado al lado mío pedaleando Te he imaginado dando vueltas en mi carro Y soy feliz, aunque sea una mentira Te he imaginado que por fin me estás besando Que ya te gusta por mí, te entre mis brazos Que te molestas cuando no te llamo Y soy feliz, aunque sea una mentira Oye, Mayvia Costa, ingeniera Mi cariño Continúa con Omar ¿A cuánto le gustaba la música de Omar Gélez? ¡Alce la mano ahí!